Primera orden de prisión para uno de los implicados en el caso de GoWex. Se trata del auditor de GoWex, Díaz Villanueva, acusado de dar cobertura a las cuentas falseadas de la compañía. María Cignes, Audiencia Nacional, buenas tardes. El juez Pedraz ordena su localización y detención, ¿no? Hola, buenas tardes. Pues sí, el juez Pedraz ha ordenado la localización, detención y también conducción a prisión provisional de José Antonio Díaz Villanueva. Es el auditor de GoWex y el primer encarcelado de este caso. El juez le acusa de haber dado la cobertura necesaria a delitos de falseamiento de cuentas y de información financiera. Tenía 15 días para pagar los 200.000 euros que le había interpuesto el juez para evitar la cárcel. En las últimas horas, antes de que el juez ordenara su detención, ha dado una entrevista al diario El Mundo y arremete contra Génaro García. Díaz Villanueva dice que era el consejo quien inflaba la cotización y además asegura que se siente engañado y que él era el cabeza de turco. Será el primero en entrar en prisión, pero se despide tirando con bala. Díaz Villanueva acusa a Génaro García de mover el mercado a su antojo y los estafados ya tienen claro por dónde reclamar. No es fácil realizar estas prácticas, salvo que quienes están para velar, porque esto no suceda, no estén haciendo bien su trabajo. Se está trabajando y que es sobre todo la vía que va, pensamos, a permitir la recuperación de la inversión de los inversores. Los inversores tienen confianza, pero el que fuera auditor de GoWex dice que no será tan fácil. Va a ser muy difícil engancharle con el dinero. La mujer ha estado en Costa Rica y ha podido mover todos los fondos de Sudamérica sin ningún problema. Díaz Villanueva también la señala a ella. Florencia Maté no tardó en mover 600.000 euros para pagar la fianza de un Génaro García que ante el juez Pedraz hizo un voto de pobreza. Vivo de alquiler, con muebles de Ikea, tengo un coche Nissan de 10 años y un 580. Tenía un sueldo de 100.000 euros brutos al año en GoWex. Pero su auditor le acusa de hacerse de oro al tiempo que crecía la mentira. Era como ir montado en un tigre con una chuleta delante. Mientras la chuleta sigue adelante, el tigre sigue corriendo. El bulo dejó de correr con la irrupción estelar de la misteriosa Gotham. Aquí vino un señor con chanclas, con pantalón corto, con una camisa de 5 euros y una bolsa en banderola, diciendo que representaba a unos inversores norteamericanos. El auditor se tragó la mentira sin saber que le estaba entregando las cuentas a la firma de análisis que terminaría dejando al tigre de GoWex sin su chuleta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!